...comentando, bienvenido a los festivales que me estoy deleitando que el miembro de René Colima me lo estaba comentando y el cabezador de entonces que viene viajando por la sabana de Colombia ese que vive ganando muchos costeros famosos nos ha podido dominando y esta copera famosa aquí lo va acompañando y en los festivales me la pasa concursando mucho malo que gane como usted está comentando pero se ha puesto más recién a vos recién ganando también se ganó mejor no dejen de ese país cantando escuchen ya no vive la asusta que me está filmando esta negrita de mata la que se encuentra cantando una mujer campesina y que en todos los parrandos a contrapuntia por todos ellos vive dominando que vive en esa tormenta precisa para este parrandos yo me vine de manía en mi casa cabalando como el tiempo estaba malo se encontraba llovinando pero de todas maneras aquí me tienen cantando que pasa pa' un punto castillo que aquí yo voy saludando pa' la gente de la Arauca que me viene acompañando pa' toda la gente de esta vez que me encuentra parrandiendo y la gente de cada nadie que a mi me ha estado cerrando hay nada con el complejo que lo estoy presentando una dama que improvisa como usted está grabando con un aplauso ajuntas como se encuentra cantando si el duro no me conoce me llamo de mi hermano escuchen ya me hablando aquí lo estoy saludando este hombre de maní que ha ganado dos parrandos y en toda parte y lugar es el que manda el comando un saludo a la corocorellana aquí hoy iré estresando muchas gracias corocores por usted estaré invitando un saludo para el alma que es que nos está visitando se viva de Venezuela, se suena de San Bernardo y cantando el pie del alba aquí lo estuvo demostrando saludos a la venezolana que sí me encuentran cantando saludos a los vecinos que se quiere estar cantando esta corocorellana aquí lo está saludando es una integración bonita aquí se le está aquí formando a los vecinos que yo lo estoy saludando abonando a los vecinos que nos está visitando bienvenido al país lindo usted que me me apoyando a la música general a la que vive mayoriando Colombia con Venezuela aquí lo están abrazando y el control que aquí colombiano aquí lo están abrazando esta noche aquí cantando aquí se encuentra integrando en la corocorellana aquí lo está cantando y es una mujer bonita la que sigue improvisando que sube el fiesto y para hacer un más tan comentando yo sabía yo jodero por qué me estoy divorciando con yo sentir a su virginio que me va a jugar más alto usted se vive en su papita y así lo vaya inhalando se lleva pañame junto y allá lo voy enseñando que me ordeñe mis vaquitas y me vaya a llevar chillando es el caballo más alto con el que vivo paseando ¡Claro! 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 ¡Claro!